En Estados Unidos, tres miembros de una familia fallecieron en una volcadura sobre la carretera 57 cuando se dirigían a México desde Texas. Leer también, detienen a una estadounidense tratando cruzar droga a Arizona fue durante la mañana de este sábado 14 de julio que se dio a conocer sobre el mortal accidente en el que un adulto y dos menores de edad perdieron la vida al salir disparados del automóvil en el que viajaban. Leer también, alertan por llamadas de extorsión a familiares de migrantes en E. U. Sobre la carretera 57 en el poblado de la Prior, Texas, de la familia que viajaba a México, un hombre adulto y dos menores de edad fallecieron, luego de que presumiblemente se desplazaran a exceso de velocidad. Las autoridades no han ofrecido información oficial sobre la identidad de las personas involucradas con información de Zócalo. En esta nota, Estados Unidos, Texas, la Prior familia fallece carretera 57. ¡Gracias! ¡Gracias!